Estamos aquí en Atmosferas, muy contentos porque aparte del honor que es tener aquí al maestro Salvador Mena, nos trajo unos deliciosísimos quesos, de los cuales de aquel plato yo ya casi acabé, pero ya no voy a comer más para dejarle a los muchachos del porno, prometido. Maestro, ¿seguimos con las preguntas? Sí, cómo no. Gracias. Pero tengo mi guardado, miren. Sí. Maestro, ¿cómo apoyan estas tecnologías, estas innovaciones que usted nos platicó, que son como sueños hermosos ya hechos realidad, a este modelo de sustentabilidad en el campo, que ya en muchas partes en el mundo se está aplicando y que México, bueno, está como a pasitos, a veces casi forzados? Sí, bueno, yo creo que sí son fundamentales los respuestas que pueden brindar. El gran problema que se enfrentan estas tecnologías es, como decía hace rato, las famosas políticas públicas, cuando no hay los respaldos necesarios para difundirlas, se quedan a medias. Pongo un ejemplo, el caso de la lombricultura. En lombricultura hemos sido, yo diría, exitosos, hemos marcado la pauta. Tenemos la formación y la posibilidad de capacitar a los usuarios del producto final, que es la producción de biofertilizantes, pero nos encontramos con que no hay un programa de respaldo para esto. O sea, si organizaciones de productores o empresas privadas han demandado el servicio, les damos la capacitación, les ponemos a disposición el pie de cría para la lombriz de tierra y empiezan a mejorar sus suelos. Mejoran sus suelos, les dan fertilidad, se vuelven más eficientes y se convencen del desarrollo tecnológico. Nosotros producimos también a la par los biofertilizantes sin que sea necesario el que tengan el establecimiento del pie de cría. Podemos venderle incluso a las amas de casa presentaciones para las macetas, para tener sus jardines bonitos y para tener los desarrollos bien fertilizados, bien acuados, sin usar químicos. Eso es lo más importante. Y entonces comprendemos que la parte en donde se genera un obstáculo importante es la comercialización, maestro. Correcto. Como que la cadenita. Está toda la parte de la innovación que es el insumo y toda la parte bonita y se atora ahí, ¿no? Sí. En la parte en que llegaría al público. Sí, es que desafortunadamente tenemos el producto. Tenemos a la gente convencida de que el producto es bueno, pero luego dicen, oye, pues yo quiero mucho, no quiero para una hectárea. Pues a lo mejor no tenemos esa capacidad productiva nosotros. Claro. Tenemos la capacidad de ofrecer el producto para pruebas, para desarrollos menores, pero ya a gran escala, a menos de que hagamos un convenio con ellos y que ellos mismos lo produzcan, se difundiría. De otra manera, pues se queda ahí en algo casi como curiosidad científica, ¿no? Así es, como para el inventario del mundo. Sí. Vamos a omitir esa pregunta y nos vamos a ir a las preguntas rápidas. Bueno. ¿Me parece? Ok. Tiene que decirme lo primerito que se le venga a la cabeza. Bueno. Tecnologías agrícolas alternativas. CUTBA. CUTBA, ¿qué es? Campo. CUTBA. CUTBA. Sembrando conciencia, ¿no? Sembrando conciencia. Educación para la sustentabilidad. El programa que acabamos de aprobar de Educación Ambiental a la Distancia. Ah, muy bien. Biodiversidad. Biología. ¿Su libro favorito? Estoy leyendo México, el país de uno de Denise Dreser. Creo que refleja todo lo que tenemos que resolver. Lo que más le gusta hacer. Yogging o trotar por las mañanas. ¿Su aportación diaria al planeta? Pues yo, profesar lo que convencemos, estamos convencidos juntos, ¿no? La sustentabilidad, el cuidado del ambiente. ¿Sembrando conciencias? Sembrando conciencias. Perseverancia. Pues tesón de entrega. ¿Cómo define Salvador Mena a Salvador Mena? Bueno, enamorado de la Universidad de Guadalajara. ¿Y de la vida? Totalmente, cuidarla, promoverla y hacerla mejor. Apasionado de su carrera. Es un honor, un universitario que nos honra. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los quesos están deliciosos. Ahorita les vamos a compartir a los compañeros aquí del foro. Y nosotros no nos despedimos porque nos vamos a ver este reportaje que nos tiene nuestra sección de Empresas Amigables con la Ecotienda. Gracias, maestro. Gracias a ustedes y espero que sean buenos y si no, los comentarios me los hacen aparte. ¡Están deliciosos! ¡Qué bueno! No, buenos, deliciosos. Ecotienda comenzó hace 15 años en 1996 como una iniciativa del colectivo ecologista Jalisco para vincular el campo con la ciudad. Es la tercera tienda en su tipo en el país y la primera en el estado. El 80% de nuestra mercancía, exclusivamente es de producción local. Alguna tiene una presentación como para mercado internacional, pero si leemos la etiqueta se viene hecha en México. Y el otro 20% son mercancías que vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos o de Sudamérica, pero que están comercializadas a través de empresas mexicanas. Los productos que promueve Ecotienda son amables con el medio ambiente, respetan los ciclos de la naturaleza y en su proceso recuperan materias primas. Otros productos que también tienen mucha demanda son los productos cárnicos, por toda la cuestión antecedentes que ha habido, sobre todo con la carne de redes y el clembuterol, que son animales que se engordan con hormonas que digamos que están forzados a engordar y pues esto tiene retribuciones indirectas sobre la salud del consumidor. Las carnes que nosotros comercializamos son carnes orgánicas, quiere decir que el animal fue tratado de una manera digna, desde su crianza hasta su sacrificio. Todos los líquidos multiusos desinfectantes pues tienen sus certificados de biodegradabilidad. Esto quiere decir que no permanecen en un cuerpo de agua más allá de 20 días, algunos hasta 10 días, y eso pues evidentemente contribuye a no deteriorar la flora y la fauna de los sistemas acuáticos. Es una tienda de barrotes con casi todos los productos necesarios, tanto para el alimento como para el cuidado personal y limpieza en general. La idea es regresar a lo básico. Tenemos una amnesia cultural de consumo, de cómo se podía consumir las cosas anteriormente y cómo se podían producir. Ahora todos nos remitimos a los grandes anaqueles de superficies comerciales, pero evidentemente estos productos no tienen nada nuevo, pues básicamente como era antes de los años 50's, con algunas novedades, obviamente con algunas novedades en ellos, pero finalmente son productos que se consumían de esta manera. Esta ecotienda está ubicada en la calle Morelos 2178, a unas cuadras de López Mateos. Puedes ubicarlos también en www.ecotienda.com.mx o en las redes sociales que aparecen en pantalla. Seguimos aquí en Atmósferas y lamentablemente el tiempo de su revista el día de hoy se nos está terminando. Hemos estado muy felices, hemos comido los quesos de esta industria bebé que nace en el Kudva para beneficio de todos los universitarios, quesos deliciosos. No me resta más que despedirme, acciones chiquitas o grandes por el planeta, todo cuenta. Yo soy María del Rayo, pásenla bien, esto es Atmósferas, hasta la próxima. Mi beso y mi abrazo sostenido. ¡Gracias!